¿Qué pasa con la hipertensión arterial? ¿Eso es la diabetes? ¿O el de bajar de 14 a 12 es porque, o de 140 a 120, viste que la gente por ahí lo mismo que la tensión arterial, que se ha visto que la gente se enferma más de lo que era antes o también forma parte de la problemática de la obesidad que lleva más diabetes? Sí, viene un poco aparejado todo, ¿no es cierto? El incremento y este mayor diagnóstico de diabetes actual, los índices normales que han sido sobrepasados y estamos hablando hoy por hoy de una verdadera pandemia a nivel mundial. Hoy por hoy hay 425 millones, se estima que hay 425 millones de personas con diabetes a nivel mundial. Si bien las complicaciones que vos mencionaste son propias o inherentes a una diabetes descompensada de largo tiempo, hay que transmitirle a la gente que no es así, eso no es diabetes. Diabetes inicialmente es glucosa por encima del valor normal que puede ser tratada y mejorada con distintas alternativas, desde tratamiento no farmacológico, pasándolo farmacológico, incluso con algunos otros métodos más modernos como los de ahora. Pero a mí me gusta siempre transmitir, sobre todo en el consultorio lo hago, que no tenemos que tomar como sinónimo diabetes y amputación o diabetes y una nefropatía o una insuficiencia renal terminal que termina en diálisis. Eso es para diabetes muy descompensada, diabetes que probablemente no han sido tratadas adecuadamente o no fueron diagnosticadas adecuadamente. Entonces hay que quitar un poco el cuco ese a la diabetes. Si bien es una enfermedad que lleva eso si no se trata, bien tratada y bien seguida en su evolución, produce una disminución de ese riesgo de complicaciones o índice de complicaciones a largo plazo. Más que interesante, José, en el próximo programa que tenemos juntos vamos a hablar de P.A.P.A. quizás en particularidades, porque uno de los que primero quien ha vivido con gente con diabetes, uno nota que es muy particular, que es un paciente difícil, que quizás si no hubiera sabido que tenía diabetes no agarra un dulce ni por macana y sin embargo basta saber que era diabético para meterle al cucharado dulce de leche y demás. Es también parte de la psicología, pero bueno, eso y millones de cosas próximos programas. Perfecto, sí. El doctor José Posi, especialista en diabetes aquí en Para su Salud. A la pausa.